Bienvenidos a Con España Cuesta, si se puede dar la bienvenida teniendo en cuenta lo que estamos presenciando en Cataluña. Ahí veían esas imágenes generalizadas, sí. ¿Violentas? Sí. ¿Movimientos pacíficos? Pues búsquenlo en ustedes, porque la gente que está defendiendo que en estos momentos hay una revolución de las sonrisas en Cataluña, se refiere a otras manifestaciones que precedían, iban después de estas, iban en medio, y es verdad que en esas efectivamente no había barricadas. No, pero simplemente había una barricada intelectual o una barricada frente a la democracia. ¿Cuál era la barricada? Que todas las movilizaciones tenían una tónica. ¿Cuál es esa tónica? Ese denominador común, el de pedir que se viole el Estado de Derecho. Eso es lo que ha estado ocurriendo en estos momentos en Cataluña. Unos lo hacían en bajito, como lo suelen hacer últimamente algunos de los separatistas, estilo Gabriel Rufián, que ya lo puede ir patentando ya, y te piden muy en silencio violar nuestro derecho a decidir como personas que formamos parte de la soberanía nacional, o que directamente lo que te piden es que te apartes porque es que les tienes que regalar algo, porque si no te montan un golpe de Estado. Te lo dicen muy bajito, o te lo dicen en una manifestación con 300.000, 400.000 personas, y lo que te dicen es que hay que violar la justicia, que los que han sido condenados por un tribunal supremo tienen que salir a la calle, y dicen, pero te lo estoy diciendo muy bien, y esa es la versión light. La otra versión es la que estaban viendo, pero déjenme que les regale una píldora. Tenemos un ministro interior, Fernando Grande Marlaska, le gusta marcharse a cenar en el momento en el que están sus agentes peleando por la defensa de España y la Constitución, pero aparte de eso hace análisis tan rigurosos como el que van a ver. Se puede visitar Barcelona con total normalidad, puesto que, insisto, son solo grupos reducidos los que provocan incidentes en momentos y lugares concretos. Pues nada, alucinante y alucinógeno. Ese es el resumen que hace Fernando Grande Marlaska de lo que está ocurriendo. Seguro que si le pregunta a alguno de sus agentes le dan una versión un tanto distinta, teniendo en cuenta que el ministro interior podría empezar a hacerlo. Empezamos.